Un alivio para los mercados tras una caída histórica. Las bolsas asiáticas experimentaron una leve recuperación con incrementos en los índices de Japón, China, Australia y Hong Kong, entre otros. Cifras relativas que no alcanzan para absorber el desplome del lunes que llegó hasta el 7,9% en Australia. Los inversores reaccionaron positivamente a anuncios de medidas de estímulo y a la desaceleración de los casos de COVID-19 en China, pero la estabilidad no está garantizada. Tendremos que prepararnos para una nueva desaceleración en los mercados bursátiles en todo el mundo. Hoy es solo un respiro temporal. A la ansiedad global generada por el brote de coronavirus se suma la disputa por los precios del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita, que no lograron un acuerdo para limitar la producción y controlar los precios frente a la caída de la demanda. Tras la peor caída en 30 años, el precio del crudo también repunta, luego de que Moscú abriera la puerta a un acuerdo de precios con los países de la OPEP y la petrolera saudita Aramco anunciara un incremento de su producción de 9,7 a 12,3 millones de barriles por día. Pero el alivio puede ser temporal si las disputas no cesan. Europa, Estados Unidos y Latinoamérica esperan una jornada de recuperaciones, pero la amenaza de la volatilidad sigue vigente.